Y que... No sé, no sé cómo lo vamos a plantear Lo que está claro es que estamos cerca del final Eso es una evidencia Y ya es momento yo creo de ir mirando ofertas Ya es momento de ir mirando qué equipos Ofrecen el puesto Y ahora mismo tenemos por ejemplo al Lille Tenemos al Montpellier, tenemos al Niza Tenemos al Atlético de Madrid, al Barça, al Real Madrid Hombre Hombre, pasar del Lyon al Madrid Sería interesante, evidentemente no es algo que vayamos a hacer Pero es interesante Es interesante cuanto menos Quedan 8 partidos de Liga Quedan De momento 2 de Champions Con posibilidad de hasta 5, si llegásemos a la final Y queda 1 de Copa con posibilidad de 2 Si llegámos también a la final Sinceramente, no sé Es que no sé sinceramente Si hoy vamos a acabar la temporada o no Va a depender de lo que ocurra en Champions Si en Champions caemos en cuartos Y caemos en semifinales de Copa, pues igual acabamos hoy la serie Acabamos hoy la temporada No lo sé Pero vamos a comenzar Tenemos partido contra el Brest En casa El equipo titular anda un poco cansado Pero es en casa Es el Brest Tienen que jugar Y tienen que ganar Este partido Juega Dubois Sigue lesionado el compañero Nastasic Al que no le tiene que quedar ya demasiado Espero Ahora le vamos a echar un ojo a Nastasic Marca Depay El primer gol Se señó en el segundo Vale Cerramos este partido bastante rápido No No, porque ha marcado Charbonnier El 2-1 Vale, Depay el 3-1 Volvemos a cerrar el partido Que se mantenga así Con ventaja de 2 De 3 Vale, perfecto Fekir 4-1 vale Con ese gol de Fekir Doble T de Depay Gol de Se señón 4-1 Victoria Egez en falla un penalti Fekir marca otro gol más Y acabamos marcando una manita 5-1 Para este partido contra el Brest 3 puntos Que nos dejaban falta de 7 partidos ¿Cómo? ¿Cómo está el PSG? Vale, PSG ahora mismo por debajo Con un partido menos Sí, pero por debajo Por cierto Creo que también es el primer episodio ya Con el Buh arreglado Diría que sí Diría que es el primer episodio ya Con Buh arreglado Y Sbilar llega a 80 de media Vale Vale, acostado Me diría hasta el Buh solucionado Fin de la sanción de Tete Vale No quiero deciros nada Pero no sé Es que No sé si vamos a acabar la temporada hoy o no Si acabamos la temporada hoy La semana que viene Tendremos un directo Eligiendo el nuevo equipo al que vamos a ir Y dentro de dos semanas Tendríamos el comienzo De esa temporada con ese equipo Braul Villar Vamos a aceptar esta oferta Para que te vayas Interrupción con Alphan Que no se va Y el PSG Que Ha ganado Sí Ha tenido que ganar Porque estaba por debajo Un empate No lo puede poner por encima En puntos Vale Tenemos aquí a Sbilar Vamos a quitarlo ya de entrenar Porque él tiene ya 80 de media Y ya Como no hay Buh Ya no va a bajar Ni va a haber nada raro Vale ¿A quién podríamos poner? Siguen esta Sitch lesionado Podríamos poner a Foyt Voy a poner a Foyt ¿Vale? Porque ahora mismo está jugando Como un cuarto central Tiene 73 de media únicamente Y quizás es conveniente Que suba un poco Vale Y además ahora con el Buh Ya Dineyer por ejemplo Va a llegar a 80 rápido A Doom Bueno No sé si va a llegar rápido Pero va a llegar Y por cierto Habrá jugadores que han subido de media Habrá jugadores que han subido de media Y no es que hayan subido de media Es que han recuperado La media que Que habían perdido No sé Por aquí podéis ver un poco las medias Y si no pues ya lo iremos viendo Durante el episodio Tampoco es demasiado importante Tenemos una rueda de prensa Informe del filial Oferta por Pasquier Vamos a aceptar A ver si Pasquier se va No tiene pinta Pero bueno Yo acepto Las ruedas de prensa no me interesan Y tenemos aquí el filial ¿Cómo vamos despacio? Vamos bien despacio Pero bueno Estos jugadores no son la hostia Y tampoco tienen 18 años Así que no hay prisa por subirlos Ya los subiré O no Vamos a continuar Tenemos ahí el partido contra el Niza ¿Vamos a jugar contra el Niza hoy? Pues no sé si vamos a jugar contra el Niza Tenemos el Niza Lorien El Rennes Quizá el Rennes Quizá el Rennes es el partido Sí, creo que el partido es el Rennes Y os explico por qué Es porque está justo entre los dos de Champions Entre el de Champions y el de Copa Perdón Vamos a jugar contra el Rennes El staff de Rennes Vale pues Vamos al partido Vamos al partido este Por cierto El tema de no tener presupuesto Quizá vamos a tener que meter un espaldarazo No he metido a ninguno todavía Los tengo todos Así que Son tres Son tres Y yo no uso espaldarazos En mis series Así que si hay que gastar uno aquí Para Poder llevarnos a los jugadores A otro equipo Pues Lo utilizaremos Niza Niza suplentes Niza suplentes No es algo que me guste Pero es algo que hay que hacer A ver En las taxis Te he dicho antes que iba a verlo Sigue Sigue lesionado Vale pues Niza suplentes Porque después hay Champions Y como comprenderéis Hay que priorizar Las Champions a la Liga Que en Liga estamos solo A un punto de PSG Sí Pero Es que las Champions Es las Champions Tío Niza Olimpique de León No sé que va a pasar Con los suplentes Pero PSG Está ganando en casa PSG está ganando en casa Si gana se va a poner A cuatro puntos Tío Es que Mira que llevamos tiempo Detrás del PSG Pero es que no se deja puntos Tío Es que no se deja puntos Es que lo gana todo Es muy pesado Marca Fekir He sacado los titulares No me jodas He sacado los titulares He sacado los titulares Tío Ha sido sin querer La acabamos de liar un poco La acabamos de liar un poco A ver Mira por suerte Hemos tenido la semana esta Que el partido es El partido de Liga es el sábado Y la Champions es el miércoles Hay cuatro días de descanso Vale Hemos tenido esa suerte Imaginaos que hubiese sido Domingo-Martes Domingo-Liga Y Martes-Champions Ahí habríamos tenido Un problema grave Porque el equipo habría llegado Bastante tocado Para el partido contra el Atlético Pero siendo sábado o miércoles Va a llegar bien Bueno Podemos sacar como conclusión Que no ha salido mal Vale La he liado bastante La he liado bastante Pero ha salido bien Vale Vamos a poner a entrenar Estoy pensando No sé a quién podríamos poner La verdad Estoy mirando por potenciales Sergio Gómez Tiene un potencial muy alto 67 Vamos a poner a Sergio Gómez Por ejemplo Vale Lo bueno es que como ya no hay bug Ni hay mierdas En cuanto llegan a 80 de media Ya los puedo ir quitando Ya no va a haber ningún bug Del que tenga que subir a 80 Vuelve a 79 Y tengo que volver a subir la 80 ¿Vale? Ya como está arreglado No tenemos ese problema Ha salado hoy Llega a 80 Pues en el siguiente entrenamiento Lo quitaremos Vale Vamos a continuar Tenemos el partido Contra el Atlético de Madrid Como digo Hemos tenido la suerte Veis Llega Llega bastante bien Hemos tenido la suerte De que El de ligar al sábado Y este de Champions El miércoles Si no habríamos tenido Un problema Os lo aseguro Vale Pues sin más Vamos con nuestro equipo titular Foden Jugador del mes de marzo Y Seguimos a la estela del PSG Tío Seguimos a un punto del PSG Y ahora Con la Champions Tío Con estos cuartos Final contra el Atlético de Madrid En casa Vamos a ver tío Es clave ganar al Atlético Es clave ganar en casa Y si no encajábamos Sería Sería ya perfecto Gol de Manolas Manolas En serio Manolas En serio Manolas Tío Adiós Manolas y Rodri Manolas y Rodri Tío Que dices Pues fue bonito Mientras duro Y encima Fekir lesionado de gravedad Está claro Que el Atlético es superior Pero 0-2 Tío 0-2 Tres meses Ahora Fekir El mejor jugador del equipo Tres meses fuera El mejor jugador del equipo Tres meses fuera Tío El partido más clave De la temporada Cuartos de final de Champions Y se lesiona El mejor jugador Tres meses Eh Que hacemos Contra esto No puedo hacer nada Vale Yo no puedo hacer nada Hemos hecho lo que hemos podido Hemos llegado a cuartos Nos hemos encontrado con el Atlético Y nos ha ganado 0-2 No entiendo No entiendo Lo haber perdido 0-2 Vale No lo entiendo Parece que el factor Casa afecta Cuando es contra nosotros Cuando Tiene que ser a nuestro favor Nunca Nunca aparece No realmente No sé tío No sé Pero se ha complicado Ya muchísimo Tío Tenemos que ganar 0-2 Nos llevaría penaltis 0-3 Habría que ganar Realmente Habría que ganar 0-3 O 0-2 Y rezar en penaltis Está muy complicado Está muy complicado No esperaba No esperaba esto Venimos a eliminar A la Juve La Juve es mucho mejor equipo Que el Atlético de Madrid Venimos a eliminar A la Juve Y Y ahora el Atlético Coge y nos gana 0-2 No lo entiendo No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Es que además 0-2 Y se nos lesiona Nuestro mejor jugador Es casualidad eso No sé si es casualidad Tío Estaba ya todo preparado No sé No sé Es que no No sé Ha marcado Mendes Ha tomado hoy el segundo Munir se ha lesionado Es que no lo sé Me le he marcado el tercero No entiendo eso 0-2 Y además se lesiona Nuestro mejor jugador Tres meses Tío Es que parece como si estuviese Todo preparado No sé A mí me da la sensación De que estaba todo preparado Para que sucediese Así En fin No hay que esperar mucho más Para ver la vuelta La tenemos La tenemos ya Voy a quitar el Jato Samodoy Y vamos a poner a entrenar A Zaparenko Que es el que está Ahora mismo ahí Con los suplentes Y poco más Vamos a ver Qué pasa en este partido De vuelta Necesitamos un milagro Y ya sabemos Que los milagros En este juego No existen Así que Vamos a quedar fuera De la Champions Casi seguro Lesionado Munir Tres días Tres días Suficientes Para que no lleguen Condiciones al partido Que Munir no va a ser titular Pero iba a ser suplente ¿Quién te dice a ti Que no iba a salir Munir Y marcar un gol? Pues nada Munir no llega Qué desastre Qué desastre Tío Es que parece que está todo preparado Para echarme de la Champions Tío En serio Parece todo preparado Tío Vamos contra el Atlético de Madrid Vale Partido de vuelta Partido Difícil Y partido que nos puede dejar fuera de la Champions Vale Atlético de Madrid Olimpícico de León Vamos a ver qué ocurre en este partido Tenemos que ganar Y por varios goles Marca Diego Costa Ahora mismo tenemos que meter tres Que realmente es lo mismo que teníamos que meter Si no queríamos Penaltis Marca Diego Costa Otro gol No entiendo la verdad No El Atlético no es tan superior a nosotros Para habernos ganado 0-2 Ahora 3-0 Que iba 3-1 Ha marcado otra hora Pero no El Atlético no es tan superior Para ganarnos 5-1 en el global No Ni de coña No Venimos de ganar a la Juve en el global 4-1 A la Juve Y ahora llega el Atlético Y nos gana 5-1 a nosotros No tiene sentido No tiene sentido Y Dineyar lesionado 8 semanas Es que Es lo que digo Parece que está todo preparado En la ida se lesiona Fx 3 meses Ahora se lesiona Dineyar los 2 semanas Me he marcado goles fuera de casa Y nosotros no marcamos ni un gol en casa Tío Al Atlético Tampoco está en el superior En fin En fin Es que no sé qué decir Eh No Me parece lamentable Me parece lamentable Hemos quedado fuera de la Champions Ya está Tío Era difícil A ver Somos el Olympique de Lyon No tenemos equipo para ganar la Champions Pero no es lo mismo Que te elimine el Atlético con un 5-1 A que te elimine con un 2-1 A que te elimine con un 1-0 No es lo mismo Eh No es lo mismo Ni mucho menos Y a ver ahora A ver ahora A ver ahora A ver ahora que hacemos Eh Zagadou Foyz No hay más centrales Que no hay más centrales Tío Es que esto ahora también de lesionarnos aquí a todo el mundo ¿Qué pasa? Pues nada Se va a quedar ahí Zagadou Tío Se va a quedar Zagadou Y habrá que quemar un poco a Zagadou Vamos contra el Staterreins Vamos contra el Staterreins Eh Alfan Alfan ¿Te quieres ir ya, tío? Tú y Tú y Tus compañeros que no aceptáis ofertas, tío Os podéis ir ya, la verdad Staterreins Vamos a jugar el partido, ¿vale? Ahora mismo quedan Eh Seis partidos Vale Seis partidos Llevamos Trece minutos de vídeo Va a depender de Va a depender de la semifinal contra San Etienne Si eliminamos al San Etienne Habrá otro episodio Y si no, pues Acabaremos la temporada aquí, eh Acabaremos la temporada hoy Vosotros ya lo sabéis Ya lo sabréis Lo habréis visto en el título Pero yo ahora mismo no tengo ni idea Vamos a jugar el partido con los suplentes Vamos a ver si con los titulares Podemos hacer algo contra San Etienne Pero es que esa eliminatoria la veo bastante injusta Es semifinal de copa A partido único Y fuera Es prácticamente imposible también Que eliminemos a San Etienne Pero bueno, lo intentaremos Y antes Hay que ganar al Staterreins Para seguir luchando por la liga, tío Que el PSG está solo a un punto Pero es que no se deja No se deja puntos, tío Es increíble Estadio Estad municipal No es un estadio real Es un estadio ficticio Y con el equipo suplente Nos vamos a enfrentar al Staterreins Vamos a ver qué es lo que podemos hacer En este partido Bueno, con un poco de suerte ahí Llamándose el rebote San Maximin Marca el primer gol Que bien han hecho el espacio ahí Entre Dembélé, Hudson Godoy Y Saparenko para la llegada de Foden Que marca el segundo Acaba la primera parte Nos vamos con 0-2 al descanso De momento una primera parte sencilla El Staterreins Cerrándose Y voy a hacer cambios ya Porque el equipo está bastante Bastante quemado Vaya gol me acabo de meter El Staterreins Super pase Super tiros Super velocidad No sé No sé la verdad Ha metido un pase ahí que flipa Se ha sacado un poco a Looney Y Looney la verdad es que se la come No le pasa muy lejos ese balón Tío, tiene tiempo Creo que tiene tiempo de reaccionar Y llegar a parar ese balón Pero bueno Marca el Staterreins Bueno, 1-2 el partido ¡Gol! Nuestro partido ganamos 1-2 al Staterreins Vale, no es el mejor resultado No ha sido nuestro mejor partido Pero bueno Hemos conseguido la victoria Vale, que era lo importante El Staterreins Bueno, pues ha tenido alguna llegada Y el gol Y bueno, ya lo habéis visto Super pase Super velocidad Y super tiros Con la última actualización La verdad es que han chetado Bastante la CPU En fin Hemos ganado, vale Era lo importante Y ya está Vamos al siguiente partido Vale, también hay que decir Que he hecho cambios He quitado por ejemplo A Zagadu al descanso Para darle descanso Porque ahora mismo Solo hay tres centrales Y he sacado a James Que es lateral de central Y se ha notado también un poco La falta de contundencia atrás Pero bueno Era necesario Yo creo Dar descanso a Zagadu Para el partido Que se viene ahora Contra San Etienne Tenemos un mensaje No vamos al día Vale Vamos a intentar ir Un poquillo rápido con esto Porque es que Si no ganamos al San Etienne Acabamos la temporada hoy No voy a hacer otro episodio Con cuatro partidos Como comprenderéis Así que puede ser Que este episodio Ha quedado un poco más largo O no Depende Depende Si ganamos al San Etienne Habrá otro episodio Con los partidos que sean No sé cuántos quedan Quedan cuatro partidos Creo Quedan cuatro partidos Si ganamos serían cinco Con la final de copa Jugando la final de copa Y ya pues Empezaríamos a ver un poco Los posibles equipos A los que podríamos irnos Sería un episodio más corto Evidentemente Pero Pero bueno Sería un episodio Con el final de temporada Lo que no puedo hacer es Si llegamos a la final de copa No voy a hacer otro episodio No voy a continuar En este episodio No vamos a terminar La temporada hoy Así que nada Vamos a jugar Contra San Etienne Y vamos a rezar Para ganar Y llegar a la final de copa Quiero llegar a la final de copa Y quiero ganar la copa Además de la liga San Etienne Olimpique de Lyon Vamos Zagadou Tarjeta amarilla Minuto a uno Muriel falla un penalti Madre mía ¿Cómo está esto? Amarilla y penalti fallado Amarilla y penalti fallado Otra amarilla más Robertson Por favor Que os dejen de sacar amarillas Porque es que huelo a la roja Huelo a la roja de lejos Necesitamos un gol Depay Endombele Que eres el sustituto de Fekir Muriel de penalti Dos penaltis Con dos bien pata Dos penaltis Dos penaltis Estamos en la prórroga Estamos en la prórroga Como vayamos a penaltis Como vayamos a penaltis Se jode esto Como vayamos a penaltis Traoré Traoré marca Y Traoré nos mete en la final de copa Vale Gracias Gracias de verdad Traoré No se lo han metido en la final de copa Seguimos a un punto del PSG El PSG no se va a dejar puntos nunca El PSG no se va a dejar puntos nunca Tío Es increíble tío Es que lo ha ganado 3-1 al Trois Pero antes de eso ¿A quién ha ganado? Fuera de casa 0-1 al Toulouse Ganando fuera sin problemas 2-0 al Caen Ya nos tenemos que ir a marzo Para ver el anterior El anterior Pues otra victoria Ahora ha sido 1-2 al Girondins Si es que lo ha ganado todo tío 2-0 al Lorien Pero el PSG se va a dejar algún punto alguna vez 4-1 al Olympia de Marsella Goleando Si es que es increíble tío 6 empates Y 2 derrotas Es todo lo que tiene el PSG En la temporada Nosotros hemos ganado más Pero también hemos perdido más Hemos marcado más Hemos encajado más Y solo tenemos un punto menos Un punto que de momento es decisivo Para que el PSG Gane la liga Nos quedan como he dicho antes 4 partidos 4 partidos Que serán 4 finales de liga Y una final de copa Eso si será una final Real Digamos Entre comillas Y tenemos esta final Esto es una final ¿Vale? Estamos a un punto del PSG Si llegamos hasta este partido A un punto O dos Nos lo jugamos todo aquí Va a ser el siguiente episodio Un episodio interesante ¿Vale? Vamos a avanzar hasta ver El resultado de la otra semifinal ¿Vale? Montpelier-Girondins Bueno, vamos a avanzar Hasta el partido de Lea-In-Gam ¿Vale? Y ahí vemos si Si por un casual Tenemos ya rival en la final Vale, premio del torneo Tenemos ya rival Oferta por Moussa Dembélé No le voy a hacer ni caso a esto Porque nosotros no vamos a ir del Del Olympique de Lyon Ya lo sabéis Y si vamos a mirar Quienes son estos rivales El Girondins o el Montpelier Son dos rivales asequibles ¿Vale? Pero jugaremos la final Copa Nacional Copa de Francia Contra Montpelier Y nos toca en casa Tío, ya nos podría haber tocado en casa Las semifinales, ¿sabes? Que la final no iba a jugar La final no habría tenido importancia Tenerla fuera En fin Vamos a dejar el episodio por aquí ¿Vale? Como he dicho Quedan cuatro partidos de Liga Queda la final de Copa Contra el Montpelier Que es el 6 de Junio No me gusta que sea el 6 de Junio Es muy atrasada Es muy atrasada La final de Copa No me gusta esto Porque igual Ya por esas fechas No hay muchas ofertas Igual por esas fechas No hay ofertas No sé cuándo las quitan La verdad Pero bueno Ya habéis visto un poco De la Liga Española Estaba el Atlético El Barça y el Madrid Y por aquí vais a ver un poco Que de la Liga Italiana Está el Inter La Juve y el Nápoles Y en el siguiente episodio Pues iremos Echándole un ojo aquí A los trabajos A ver qué equipos nos proponen De otras ligas Qué otras ligas proponen Pero vamos Yo diría que nos van a proponer La 5 grandes La Liga Francesa Siempre Y supongo que irán cambiando La otra Hemos visto la Liga Española Hemos visto la Liga Italiana Y supongo que pondrán La Alemana Y pondrán también equipos De la Liga Eh... ¿Qué otra liga queda? La inglesa Joder Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós